¡Hola chicos! Soy Lona y que gustito saber que ya puedo meditar el vídeo, así que puedo cortar, no como el vídeo anterior que subí, que lo pasé mal, eh, lo pasé mal. Bueno, el vídeo de hoy para comentaros un par de cositas, la primera para daros muchísimas gracias a todos los que me felicitasteis por mi cumpleaños, que fue ayer, día 15 de abril, porque hay gente que pensaba que era el 14 de abril, y hay gente que me estaba felicitando hoy pensando que hoy es mi cumpleaños, y no, fue ayer. Pero bueno, recibí muchas felicitaciones, muchas sorpresas, muchos vídeos, dibujos y tal, así que os lo agradezco todo de corazón, no merezco tanto amor y cariño que me dais. Pero bueno, antes de seguir con el vídeo, tengo que hacer pues, qué asco, en serio, me ha crecido tanto el pelo que ya no sé ni cómo colocármelo. Este viernes, viernes 20 de abril, es decir, este viernes 20 de abril de 2018, voy a estar en Barcelona, que estoy haciendo una firma de libros que me lleva a la editorial junto a muchos otros youtubers, es decir, se va a llenar Valencia bastante, Valencia, Valencia, he hecho Valencia, se va a llenar Barcelona de youtubers, va a ser como el virus youtuberil. Y bueno, a los que os interese, pues, venid a verme y a contarme vuestra experiencia con el libro, que lo habéis leído, que tal, que os ha parecido, si todavía no lo tenéis, no sabéis dónde encontrarlo, ahí se va a vender. Entonces, yo voy a estar este viernes 20 de abril en Barcelona, en el centro comercial La Maquinista, en el Carrefour. Carrefour, creo que lo he dicho bien, Carrefour. Pero bueno, pongo un flyer por aquí y lo pondréis en la descripción y lo pondréis en muchos sitios para que os enteréis, en Twitter y en Instagram. Así que, que no os enteréis porque no ha querido. Después de esta pequeña intromisión, para deciros que me apetece mucho veros ahí en Barcelona, pues hoy lo que iba a hacer en principio en este vídeo es reaccionar a un vídeo, sí, un vídeo reaccionando a otro vídeo. Que me han mandado de varios lunáticos felicitando mi cumpleaños, así que no lo he visto, ¿vale? No lo he visto, simplemente lo he saltado un poco por encima, he visto que salían varios lunáticos, ese vídeo dura 10 minutos y he dicho voy a verlo en un vídeo y así pues me veis mi reacción a vuestras felicitaciones o lo que me queráis decir, a lo mejor no me felicitáis y yo que sé, me mandáis a la mierda o algo. ¡Vamos allá! Tengo ganas de verlo, en serio, estoy como... Ay, me acuerdo del vídeo, lo tengo que volver a ver, el vídeo que hice. Querida ídola, eso eres para todos nosotros. Oh, soy una persona normalita, la persona que nos anima a cumplir nuestros sueños. Eso eres tú, una gran ídola. Hoy mismo, hace 28 años, nació alguien. ¿Quién será? Nació alguien diferente. Un poco rara soy. Especial, oír. Me tenéis. Alguien con el mejor don del mundo, ¿cuál? El don de hacernos felices a miles de personas. Oh, qué bonito. Aún sin estar ahí, hace que la sintamos cerca todo el tiempo. 28 años, 28 razones. Una de las razones por las cuales te aprecio es porque me alegra en los días, ya los tenga malos o sean buenos. Ya sean con tus vídeos, con tus tweets, cuando me respondes o me haces likes, y sobre todo cuando te conocí en el salón del manga. ¡Muaca! ¡Muaca! ¡Sayunera! ¡Ay, qué bonito! Una de las razones por las que me gustas tanto es porque eres muy amable y muy simpática y divertida. Y porque tuviste bastante paciencia con toda la inmensa cola que había para que la gente diera una foto contigo y se hiciera una foto contigo. En serio, me gustas mucho los cumpleaños. ¡Muy, muchas gracias! ¡Ay, qué menos, ¿no? Que dedicas todo el tiempo que pueda. Te quiero decir que una de las razones por las cuales yo te amo es que, aparte de que me introduciste en el maravilloso mundo friki, también tú me has ayudado demasiado a cumplir mis sueños, a cumplir mis metas, a seguir a mí misma. Así que te agradezco demasiado que la pases súper, hiper, mega genial. ¡Muchas gracias! Y que sepas que te quiero mucho. ¡Bye! ¡Bio! ¡Oh, qué monos soy! La razón por la que te amo es porque eres una persona maravillosa y porque eres súper alocada y lunática. ¡Viva los lunáticos! ¡Bieee! Es que de verdad... ¡Uy, se ha cortado! Pues te mando un besote. ¡Hey! Felicidades, Luna. Te voy a decir las razones por las que te amo. Que eres única. Te amo porque no hay nadie igual en este mundo como tú. Te amo porque eres diferente y especial a los demás. Te amo porque nunca dejas de ser tú, aparte de lo que te diga la gente. Te amo, Luna. ¡Uy! Me está haciendo el corazón. ¡Tun, tun, 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 tun! Me estáis emocionando demasiado. ¡Ay, Dios! Yo ya estaba preparada para el vídeo y decía... ¡Uff! Me has tocado la patata. Siempre lo hacéis. Y bueno, yo te amo mucho, 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 mucho con todo mi cocoro. ¡Bébica pop, eh! Y te voy a decir una razón. Porque estaba yo muy mal, ¿vale? O sea, estaba en un... Una etapa que no era muy buena. Y estaba por YouTube y vi unos de tus vídeos y seguí viendo y viendo. Y me animaste mucho y me hacía llorar a carrucajadas. O sea, es que eras fantástica. ¡Ah, era! Ya no lo soñé. Antes molaba. Y aquí te digo una cosa por la que te quiero tanto. Te quiero porque tú siempre me levantas cuando me derrumbo. Siempre me alegras mis días tristes. Siempre me haces feliz. Gracias por tanto. Oh, gracias a vosotros. Yo también os quiero mucho. Hola, Luna. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Sabes? Y es porque me metiste al mundo del manga, del anime, del K-Pop y de los videojuegos. Y cuantas cosas, ¿no? Lo que te quiero tanto es porque eres muy amable, divertida, graciosa y me metiste al mundo de los videojuegos. ¡Vaya, otra Mario! ¡Os quiero! Me gustaría decir una de las razones por las que te quiero mucho y es porque me encantan tu personalidad, tus locuras. Y me gustaría ir algún día a Madrid a conocerte y te mando un montón de besos desde Murcia. ¡Mua! ¡Soy nada! Para ver si voy por Murcia. Por ahí. Y te me meto de un abracito. Que te quiero mucho y la única razón por la que te quiero mucho, pero es que muchísimo, es porque siempre has conseguido sacarme una sonrisa. Y eso, pásatelo bien en tu cumpleaños. ¡Muchas gracias! ¡Uy! Yo para mí no quiero porque te enoja. Una de las razones es que ella siempre sabe qué decir y hacer para hacernos sonreír día a día. ¡Feliz cumpleaños Luna! ¡Te quiero! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Mucho amor para todos! ¡Muchas gracias! Hay más razones por las cuales te queremos. Hacernos sonreír siempre en nuestros peores momentos. Y pues eso. Ese es mi trabajo. Haceros reír. Hola Luna, quería desear tu muy feliz cumpleaños y estas son una de las mil razones por las que te quiero mucho. Eres súper graciosa, divertida, amable y sobre todo súper otaku. ¡Ay! ¡Eso mola! ¡Muy, muy feliz cumpleaños! ¡Que lo pases bien! ¡Gracias! ¡Mua! ¡Ay qué bajos sois! Os como. Bueno, pues porque a mí al menos me enseña que tengo que ser yo y nadie me tiene que impedir. ¡Ay, ay! Tú eres tú y nadie puede ser tú. ¡Muy buenas felicidades! Tú hiciste que mi idea tuviese sentido y quiero agradecértelo con un besote. ¡Mua! ¡Hola! ¡Ay, qué mono! ¡Muy bien, aquí te tienes feliz cumpleaños y que eres la mejor youtuber del mundo! ¡Oh, gracias! ¡Que se te quiere mucho y que gracias por sacarnos muchas sonrisa y que no se haga muy largo este vídeo, ¿vale? ¡Nos vemos, Luna! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Luna! ¡Pua! 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 Hola, Luna, te quería visitar por tus cien mil años y te quiero decir una de las razones por las cuales te quiero con toda mi patata. ¡Pua! ¡Eres muy distinta! ¡Nunca vi una persona así! ¡Nunca vi alguien tan parecido a ti! ¡Eres esto, mi amor! ¡Eres esto! ¡Ay, pero tú te has visto a ti! ¡Qué mosito eres! ¡Para decirte lo, pero te quiero mucho, tío! ¡Hola, Luna! ¡Soy Haya! Yo te amo tanto por la forma tan divertida en la que haces tus vídeos. ¿Misidades, Luna? Yo te sigo porque eres una persona muy especial. Eres maravillosa. Te quiero mucho. ¡Gracias! ¡Esta me nos quiere! ¡Gracias! ¡Oh, el gatito! ¡Hola! ¡Mi mono! Bueno, Luna, una de las razones por las que yo te amo es que tú me has enseñado a ser una persona más optimista. Y también me has enseñado valores, como que en la vida, cuando la situación no es muy buena, siempre hay que ver el lado bueno de las cosas. Nos amamos a Luna. Yo amo a Luna porque me encantan sus vídeos y me hacen reír. Ya, y yo amo a Luna porque sus vídeos son súper chulos y me encantan. ¡Ay, me encantan de vosotros! Por eso te amo a vosotros por hacernos reír tantas veces, Luna. Te queremos, diga así. ¡Yii! ¡Ay, por favor! Es lo loco que está. Es el cumpleaños. ¡Un poquito! ¡Gracias! ¡Hola, Luna! ¡Uy, cuata gente! ¡Gracias! 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 ¡Hacemos este vídeo para decirte las razones por las cuales nos gustan tus vídeos y tú! La mía es porque me encantan las recomendaciones de animes y los juegos randoms. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues, felicidades por el año. ¡Gracias! Que te quieran muchísimo por aquí a Valadismo. Gracias a como tú me has enseñado a hacer, he hecho muchos amigos. Me alegro, hay que hacer amigos. ¡Felicidades! Siendo como eres. ¡Gracias! Y la razón por la que yo te quiero mucho es porque eres de esas pocas personas que pueden hablar con la gente que te conoce y le has saludado y puede que ni la has visto aún. Eso es. Pues, te quiero mucho, porque muchas cosas te perverías. Pues, todo lo que es. Me queréis porque estoy muy loca. O sea, os he llamado el lunático vosotros también porque somos, nos gusta la locura, ¿sabes? Desde el primer día nos sacaste una sonrisa. Y esperamos que así siga siendo. Por mucho tiempo. Y esperamos con este vídeo haberte sacado una sonrisa. A cambio de las que nos has sacado tú todos estos años. Es que no he parado de sonrilar todo el vídeo. Me duelen los mofletes. Me duelen aquí. De felicidad. ¿Puede ser? Veintiocho de las miles que hay. Veintiocho razones. Hoy es tu día. Bueno, fue ayer, pero... Lo único que te pedimos es que nunca se desvanezca esa sonrisa que tienes. Esa que es capaz de parar mil tormentas con... Perdón. No me ha dado tiempo. Por último, queríamos decirte... ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ah! Ha volado mucho. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Uh! ¡Toma dibujos! ¡Qué bonitos! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Arte con Mogeki! ¡Mogeki! ¡Ay, mira, soy yo! Pero con el pelo un poco gris, ¿no? Me queda bien. ¡Me gusta! ¡Ay! Soy de un anjan. ¡Un anjan! ¡Qué bonito! ¡Ahora hay con mi libro! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Con mi sudadera! ¡Ja, ja, ja! Y mi capetín, ¿eh? ¡Ay! ¡Tenéis mi libro firmado! ¡Qué monos! ¡Ay! En serio, me duele aquí, como sonría más, se me va a desencajar la mandíbula, tío. Estoy como, extrema felicidad, ¿verdad? ¡Estrema happy! ¡Ah! 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 ¡Muchas gracias! En serio, por el vídeo, por la dedicatoria, por todo el apoyo, por todo el cariño que siempre le dais, por todo, 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 todo y más, ¿sabes? Es que... ¡Me trabo la lengua de mío! Eso es demasiado amor, ¿sabes? Me hace muchísima gracia que digáis, Luna, eres nuestra ídola, eres especial, eres fantástica, pero... ¿Os habéis mirado a un espejo? ¿Os habéis mirado a un espejo? Es que yo me miro a un espejo y digo, soy una persona súper normal, ¿sabes? No me veo para tanto. Y para mí vosotros sí que sois súper especiales. Entonces, en vez de decirme tanto, que lo agradezco mucho, pero en vez de decirme que soy tan especial, creo que deberíais veros a vosotros y ver que vosotros sí que sois especiales, vosotros sois los especiales. ¡Ay! Pero muchísimas gracias, en serio, me ha encantado, me ha gustado mucho y no solo este vídeo me ha mandado, me ha mandado este y muchísimos otros más que iré viendo, me quedan algunos porque han sido muchos. Las felicitaciones, los dibujos, todo, 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 yo lo agradezco todo y más, así que, nada, espero, pues, algunos veros a Barcelona, espero algún día poder hacer la firma de Valencia que tenía pendiente y poder daros todos estos abrazos que ahora mismo tengo ganas de daros, así que venid aquí, me cago en la leche, que os doy un abrazo, así. ¡Un abracito! ¡Y a ver si te viven a ti, chicos! ¡Mua! ¡Sai la la! Gracias por todo, guapos. ¡Gracias por ver el video!